Una posición honorable, importantísima, de honor. Por esa razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Número uno, debe tener una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Dos, todo eso es, todo eso, todo eso incluye, todo eso es vida intachable. Serle fiel a su esposa, número uno. Dos, debe tener control propio. Tres, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Mi hermano, mi hermano, esto es para nosotros autonalizarnos. Autonalizarnos, mi hermano, porque la manera que estamos conectados aquí, somos personas que servimos a Dios, a Cristo Jesús. Estamos en una posición honorable que Dios nos colocó. Y podríamos, algunos, estar fallando en uno de esos. Como decía un hermano mío muy querido, me decía, Roger, por ese mensaje, ese mensaje no solamente debe ser para, ese mensaje es integral, es para todo ser humano. No solamente que sea cristiano o no cristiano, es para, es lo ideal del ser humano. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Otro punto, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. ¿Ves? Tremendo, tremendo. Yo aquí puedo durar, mira, con estos mensajes aquí, esto aquí puedo durar yo, saca cantidades de predicaciones. Porque esto es profundo. Cada palabra que dice aquí es profundo. Eslefiel a su esposa. ¿Será que, será que hay líderes que no son fieles a su esposa? ¿Será? Mi hermano. ¿Será que tiene amiguitas por ahí? ¿O pastoras que tienen amiguitos por ahí? ¿Será? Porque todo esto va a ambos lados.